El PP Vasco y los vascos, los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco tienen una oportunidad única este domingo. Una oportunidad de darle un giro, de darle un meneo, como se dice en mi tierra, a la política actual que se está viviendo en el País Vasco durante ya demasiados años. De cambiar las cosas y no cambiarlas a cualquier cosa, cambiarlas a mejor. Eso es lo que queremos. Esa sociedad abierta que está trasladando Javier todos los días. El domingo tiene que ser también el de la ilusión. Ilusión en el País Vasco y ilusión en España. Ni el Partido Socialista de Euskadi, ni el PNV, ni Bildu, ni Sánchez, ni mucho menos, se merecen un premio en forma de cheque en el País Vasco. No se lo merecen, no se lo deben de dar los vascos, porque cometerán un grave error, porque hipotecarán aún más un presente y un futuro. Así que el domingo estaremos todos pendientes también, como no puede ser de otra manera, pendientes de nuestros compañeros, de los que nos sentimos especialmente orgullosos y a los cuales admiramos en el resto de España en todo nuestro partido. Pero sobre eso estaremos muy pendientes, porque estoy convencido que todo puede pasar y todo va a pasar si queremos que pase. Así que el domingo a ganar estas elecciones, a salir, a disputarlas, a pelearlas, a combatirlas y a sacar lo mejor de nosotros mismos con un gran equipo y con el mejor candidato Lendakari que hay, que no hay otro que precisamente nuestro compañero Andrés. Enhorabuena.